Existe un lugar donde el pasado vuelve a la vida cada año. Allí se reviven batallas y encuentros de mundos diferentes, donde nuestros antepasados lograron construir su arraigo. Ellos impregnaron esta tierra con su coraje para darle vida a una tradición que habita en la llanura. Penitra el corazón y pone a galopar desde el alma una voz poderosa que hace vibrar al suelo con los pies, convirtiendo las leyendas en sentimientos que se manifiestan al sonar del arpa. Cuatro y maracas. Aquí los hombres y mujeres se enfrentan con una voz recia, doblegando hasta el más fiero oponente. Y el amor nace a partir de un cortejo transformado en danza que entre miradas y zapateos deja poco al habla. Ginete y caballo son los guardianes de este inmenso paraíso llamado el Meta. Así se resguarda la magia que hoy hace homenaje al cantor de todos los tiempos. Quincuagésimo tercer torneo internacional del Joropo. Homenaje a Juan Farfán. Homenaje a Juan! Gracias.